En un mensaje a la nación, el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, insistió a los nicaragüenses actuar en libertad durante el proceso de elecciones generales en Nicaragua. Social, política, económica, ecológica, jurídica, institucional estamos viviendo en Nicaragua. Esta es una pregunta sencilla y básica que nos hemos de responder todos. Vivimos en un estado de derecho donde se respete la dignidad de toda persona humana, vivimos en un estado de derecho donde se respeten los derechos humanos, los derechos jurídicos, los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales. Vivimos en un estado de derecho donde se respete la institucionalidad, la separación e independencia de los poderes del Estado. Cada nicaragüense debe responderse a esta pregunta y de acuerdo a su respuesta decidir en la inviolable conciencia que cada uno de nosotros tenemos, en la inviolable dignidad de nuestra conciencia, sin miedo a nada ni a nadie, sin miedo a ningún tipo de amenazas, de coacciones, de chantajes que puedan provenir de alguien o de algún sector. Porque, amadísimos hermanos y hermanas, para ser libres nos liberó Cristo. Y la libertad externa, que es un derecho inalienable de todo hombre y mujer, podrán arrebatárnosla en algún momento de la historia. Pero la libertad interior nadie ni nada nos la puede quitar, esa dignidad, no podemos permitir que nada ni nadie nos la manche, nos la trastoque, nos la manipule, bajo ningún punto de vista, situación o circunstancia. El religioso ha sido una de las voces más críticas de la Iglesia por la falta de confianza en el sistema electoral nicaragüense, señalado por algunos opositores de ser afín al partido de gobierno. Marcos Medina, Noticias 12.